Iván Márquez está vivo. La segunda Marquetalia así lo confirma. Nada los detiene. 17 grupos irregulares hacen vida en la frontera colombo-venezolana. Fiscal General sostiene que el asesinato de Carlos Lanz está relacionado a casos de corrupción. Servicios públicos. El calvario de los venezolanos. Impactante. Detenida mujer por quemar a sus hijas. Sin rodeos. Cidgo podría importar crudo venezolano a Estados Unidos. Comenzamos. Saludos amigos. Bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela. A partir de este momento les acompaña Carla Salcedo Flores. El equipo está listo para llevarles una nueva emisión. Comenzamos invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Recuerda darle clic a la campanita de notificaciones. Comenzamos. Está vivo la segunda Marquetalia detalla la actual situación de salud de su líder Iván Márquez y responsabiliza del atentado al presidente saliente de Colombia, Iván Duque. Génesis Bastidas nos cuenta más. Luciano Marín Arango, mejor conocido como alias Iván Márquez, está vivo según confirmó el domingo la segunda Marquetalia perteneciente a las disidencias de las FARC. Mediante un comunicado difundido en las redes sociales por la revista Cambio, la segunda Marquetalia afirmó que uno de sus líderes, Iván Márquez, sufrió un atentado el 30 de junio pero que goza de buena salud. Por el ataque al líder guerrillero responsabilizan al presidente saliente de Colombia, Iván Duque. Nos dirigimos al pueblo colombiano y a la comunidad internacional para informar que el día 30 de junio de 2022 el comandante Iván Márquez, un hombre comprometido con la paz de Colombia, fue víctima de un atentado criminal dirigido desde los cuarteles del ejército y los comandos de policía. Por fortuna salió ileso, solo sufrió pequeñas afectaciones, está gozando de buena salud y desde su trinchera de combate continuará la lucha de las ideas por una nueva Colombia. Para la segunda Marquetalia, Iván Márquez es la persona mejor preparada para participar en una eventual negociación con el nuevo gobierno de Colombia, presidido por Gustavo Petro, quien en su discurso de victoria aseguró que trabajaría en la consolidación de la paz total. Márquez además es una figura histórica en la insurgencia, caqueteño de nacimiento que hizo parte de los acuerdos de paz a mediados de los 80 que dieron vida a la Unión Patriótica. En 1986 llegó el Congreso como representante a la Cámara, pero duró poco, pues ante el asesinato de varios de sus compañeros decidió regresar a las armas. En Caracas, Génesis Bastidas, somos Impacto Venezuela. Definitivamente con o sin Iván Márquez, el conflicto en la frontera colombo-venezolana no cesará. Por el contrario, algunos expertos en conflicto armado como Néstor Rosanía consideran que podría recrudecer. Félix Azuaje nos va a contar de qué se trata todo esto. Aún cuando la nueva Marquetalia indica que su jefe guerrillero, Luciano Marín Arango, mejor conocido como Iván Márquez, está vivo, hay interrogantes sobre cuál será el curso de esta guerra, que por supuesto podría traer consecuencias tanto a Venezuela como a Colombia. Néstor Rosanía es un periodista e investigador especializado con estudios en conflictos armados. Tiene una perspectiva que va más allá de la actual condición de salud de Iván Márquez. Rosanía manifiesta que la conflagración otrora colombiana está traspasando las fronteras con el fin de enquistarse en América Latina. Y para mí como la más grave de la situación es que independiente que si Iván Márquez murió o está vivo, la guerra de las disidencias de las FARC de Colombia se traslada a Venezuela y esa guerra se va a seguir viviendo en Venezuela. Actualmente, en la frontera colombo-venezolana, según informes de inteligencia colombianos, operan unos 17 grupos irregulares, entre ellos las disidencias de las FARC y LLN. Rosanía recuerda que según datos aportados por el gobierno de Colombia, hay una intención de alias Iván Márquez en internacionalizar a las FARC como un movimiento terrorista. El secuestro y captación de miembros activos en Ecuador y Venezuela para ser entrenados en supuestos campos en territorio venezolano, así como el plan que ya había adelantado en su momento el líder guerrillero muerto Raúl Reyes, serían dichas pruebas. Desde Caracas, Félix Azuaje, somos Impacto Venezuela. Y reina la expectativa ante la fecha del 8 de agosto para abrir la frontera colombo-venezolana que está dominada por grupos irregulares armados. ¿Viene un cambio positivo para ambas naciones? El especialista en esta área, miembro de CAVECOL, nos amplió toda esta noticia de las expectativas que hay entre cada país ante la apertura de la frontera colombo-venezolana en el programa Cara a Cara. Escúchelo. Sí, es que de hecho, perdone que lo interrumpa, pero fíjese que el tachirense se ha acostumbrado a manejar como moneda oficial el peso colombiano. El tachirense cruza la frontera para adquirir productos de primera necesidad a diario y el de Cúcuta también cruza con cierta facilidad a Venezuela. ¿Para qué? Para vender productos. ¿Por dónde cruzan? Por las trochas ilegales donde ocurren todo tipo de ilícitos y que están estos grupos armados controlando la zona. Entonces, esto de abrir la frontera es algo que beneficia definitivamente a Colombia y beneficia a Venezuela. No solamente por el tema del intercambio comercial, sino para frenar esta cantidad de irregularidades que ocurren en este lugar y que además todo aquel que viaja quiere también tener beneficios migratorios, como poder sellar un pasaporte, como poder pedir algún requisito legal para cruzar cuando cruzan con niños. Eso es un temazo. Es un temazo lo que ocurre con el tema de los niños también. Pero fíjese que no me quiero desviar porque hay mucho que hablar de la frontera y tiene que ver con esta expectativa que ustedes tienen para el día 8 o 9, como usted dice, es una fecha tentativa, y es que el intercambio comercial podría llegar a los 1.200 millones de dólares este año si abren la frontera. ¿Esto sería en beneficio de Venezuela? Bueno, claro, es en beneficio de ambas partes. Ok. Porque es que la gente que hace envolvida en esa frontera puede ser venezolana o colombiana y les hace falta para reactivar la dinámica. Pero al mismo tiempo, nosotros importamos mucho insumos de Colombia para procesos productivos que se hacen aquí y viceversa. Y lo que sucede es que en tanto en cuanto hay que cerrar la frontera, el comercio de productos masivos, sobre todo alimentos, medicamentos, artículos de tocador, hay una cantidad de cosas que se llevan fuera, no pasan por las aduanas. Precisamente la reapertura de la frontera sigue siendo el tema que está en el tapete para los habitantes del eje limítrofe. Los alcaldes de Cúcuta, Jairo Llanes y de Junín, en el estado Táchira, Jackson Carrillo, realizaron un pequeño encuentro donde discutieron temas como los servicios públicos y la seguridad. Marina Eglot, desde Táchira, nos cuenta más. El alcalde de Junín acompañó a su homólogo de Cúcuta a una actividad de gira administrativa. Ambos expresaron apoyo al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los países hermanos. Porque ha sido muy grande el sacrificio, el sacrificio económico, los empleos que se han perdido, la seguridad está comprometida, muchos problemas de orden social, económico, ambiental, fortalecimiento de la cuenca del río Táchira, en fin, el agua, tenemos muchos problemas que hoy, por fortuna, tenemos un norte de solución entre dos pueblos vecinos. Se estima que unos 40.000 empleos se perdieron en la zona fronteriza desde su cierre y más de 20 millones de dólares por vía tributaria han dejado de percibir ambos países. Estamos nosotros dispuestos con altura de miras, con compromiso, con responsabilidad, a aportar lo que tengamos que aportar para que Venezuela vuelva a recuperar su esplendor. Lo más grande que tienen Venezuela y Colombia son los venezolanos y son los colombianos. Eso es un valor insustituible y, por supuesto, estaremos allí formando parte de todas las actividades y todas las acciones que tengamos que realizar para que esto con prontitud se pueda desarrollar. A diario crece la expectativa sobre la reapertura fronteriza, pues podría materializarse una vez se ha juramentado el presidente Gustavo Petro en agosto. Marina Eglot, Somos Impacto, Venezuela. Tarek William Saab asegura que el crimen del profesor izquierdista Carlos Lanz fue por corrupción. Así lo reveló este domingo en el programa Aquí Con de Ernesto Villegas. Escuchemos. William Saab Jalavi. Aquí llamamos, le insisto, fíjate a todo el mundo con su nombre y su apellido. Ernesto Villegas. Exacto. En el segmento anterior yo comencé preguntando si el crimen de Carlos Lanz era un crimen político, pasional o una violación de derechos humanos, o ninguna de las anteriores, por el relato que ha tenido. Yo te creí otra. Corrupción. De corrupción. Es esa entonces. Sí. El móvil es la corrupción. Correcto. A Carlos Lanz lo mató la corrupción. Sí, la corrupción del entorno que lideraba su pareja, Mayi Kumare, por todo lo que nos revela Glen Castellano, por lo que nos revela Tito Viloria, por lo que nos lo revela Darwin, que eso era un momento de mucha hostilidad entre ellos, porque él se negaba a ese tipo de actuaciones de ella en lo personal. Llegó el momento de la pregunta del día. Queremos interactuar con ustedes en nuestro canal de YouTube y también en cada una de de las plataformas digitales, como todas nuestras redes sociales. La pregunta del día. ¿Cuál es el misterio que rodea la muerte del profesor chavista Carlos Lanz? A esta hora seguimos con más de Noticias Impacto Venezuela. La Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo introdujo un pliego petitorio con carácter conflictivo ante la Inspectoría del Trabajo en la Ciudad de Valencia. Esto para exigir la derogación del instructivo ONAPRE. Sandino Ignacio Yaguare con la noticia. José Francisco Jiménez, secretario general de la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo, informó que el pliego recoge todas las violaciones a la contratación colectiva y a la constitución que a través de este instructivo se ha cometido contra los trabajadores universitarios. Primero, el salario que está establecido y convenido en la Cuarta Convención Colectiva de Trabajo de los Universitarios. Se combinó allí todas las primas de actividad universitaria, primas familiares, primas de antigüedad, primas de estabilidad, primas de profesionalización y pare usted de todas las primas que nosotros hemos convenido en nuestros convenios de trabajo. Y todas esas primas, hay que decírselo al país, todas esas primas han sido sencillamente derogada por la inclusión de un instructivo o NAPRE que hemos venido pidiendo su derogación. En el documento también solicitan la protección de los más de 7.500 trabajadores activos, jubilados y sobrevivientes de la UC. En promedio, todos los trabajadores universitarios no ganamos más de 60 dólares al cambio. Cuando un trabajador universitario hoy no debería ganar menos según la aplicación de nuestra convención colectiva, debería ser superior a los 250 dólares en promedio. El vocero aclaró que esta problemática no afecta solo a los trabajadores de la UC, sino a los más de 400.000 docentes, obreros y empleados universitarios en todo el país. Sandino, Ignacio, Yaguárez, somos Impacto Venezuela. Y la falta de servicios públicos sería el principal problema que padecen los venezolanos en la zona fronteriza, al punto que tener agua, electricidad, gas y combustible es todo un lujo. Esto según lo que dice la calle, la propia población en la que habla. Nuestra compañera Marinette Glot nos va a ampliar la información. La toboterapia es la práctica más utilizada por las comunidades del estado Táchira que nunca tienen agua potable. La calle dice que en el estado fronterizo no están garantizados los servicios públicos. No, no están garantizados. No están garantizados. ¿Qué es lo que no es falla? El agua, sobre todo, es lo que estamos fallando más en este momento. ¿Cada cuánto tiene usted agua potable en su casa? Por lo general se va aquí en el centro, porque yo estoy aquí en el centro. Se va una vez a la semana o dos veces a la semana. Pues sinceramente no. No porque primero el servicio de la gasolina, el gas, que es un problema. Y fíjese que con la suspensión de la electricidad, los que no cuentan con cocina eléctrica, pues es un caos. ¿Cuál es el servicio que más falla en su sector? Ay, mi amor, internet, la luz, el agua. A pesar de las lluvias y todo, siempre hay alguna excusa, cuando no es una cosa es otra. ¿Pero qué es lo que más padecen ustedes allá con los servicios públicos? ¿Qué es lo que más les falla? El gas. ¿Cada cuánto le llega gas a su casa o tiene que buscarlo? Cada cuatro meses, casi hasta un año. Uno no puede cocinar con leña, porque ya dónde va uno a traerle. ¿Y cómo hace para cocinar los alimentos? Yo tengo una cocinita eléctrica y con eso. ¿Y cuando se va la luz? Cuando se va la luz, para esperar que llegue. Es evidente que el gas doméstico es el dolor de cabeza de los tachirenses, quienes piden a gritos que se estabilice el suministro cuanto antes. En Táchira, Marina y Glot, somos Impacto Venezuela. La refinería estadounidense Citgo Petroleum está dispuesta a reanudar las importaciones de crudo venezolano suspendidas desde el año 2019 por las sanciones de Washington a su matriz PDVSA, si el gobierno estadounidense lo autoriza. Nos vamos con Jesús Albino para que nos cuente más. El gobierno del presidente Joe Biden autorizó en mayo a las empresas europeas Eni Repsol a reanudar las importaciones de crudo venezolano, que el mes pasado ayudó a impulsar las exportaciones de petróleo del país a más de 600.000 barriles por día. Chevron Corp, el último productor estadounidense que opera en Venezuela, también está solicitando la autorización del Departamento del Tesoro para enviar petróleo venezolano a Estados Unidos e incluso obtener control operativo de sus empresas conjuntas. Desde marzo pasado, hay conversaciones entre funcionarios de Nicolás Maduro y de Joe Biden para que las sanciones sobre el petróleo se suavicen. La refinería estadounidense Citgo Petroleum estaría dispuesta a reanudar las importaciones de crudo venezolano suspendidas desde 2019 por las sanciones de Washington a su matriz PDVSA si el gobierno estadounidense autoriza el flujo. Las presiones para la flexibilización de las sanciones a PDVSA vienen desde la OPEP y el gobierno francés en representación de Europa. En una reunión reciente del G7, el presidente Emmanuel Macron pidió que se permita que el crudo venezolano e iraní fluya hacia las naciones consumidoras que luchan por reemplazar los suministros energéticos rusos suspendidos como consecuencia de la guerra en Europa. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Llegó la hora de información de sucesos. Consternación es lo que hay en la guaira. Una mujer fue detenida por quemar los genitales de sus hijas de 3 y de 6 años de edad. Escuche bien por qué supuestamente fue el motivo de esta violenta acción. Fue una representante del Consejo Comunal del Urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, Hugo Chávez de Playa Grande, la que se armó de valor para denunciar ante los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de la Guaira las atrocidades que una joven madre de apenas 24 años cometía contra dos de sus hijas de tan solo 3 y 6 años. Y es que solo por pedir comida y hacerse pipí en la cama, la desalmada mujer de nombre Bárbara Taizú Mayerit calentó una cucharilla y se la colocó en las partes íntimas de sus pequeñas, provocándoles graves quemaduras. Tras su detención, la mujer fue puesta a la orden del Ministerio Público que le imputará el delito de trato cruel. Desde Vargas a Mi Torres, Somos Impacto Venezuela. Seguimos con más de Noticias Impacto Venezuela. A continuación queremos contarles una parte de la historia de Aura González. El secuestro de su hijo le marcó la vida para siempre. Fueron 37 días de zozobra y dolor que vivió esta mujer y sus familiares, mientras el niño permanecía en cautiverio. En Huellas Criminales con Santiago Gutiérrez les contamos todo lo que pasó. Les invitamos a buscarlo en nuestro canal de YouTube, Huellas Criminales. Vamos a comenzar a presentar un programa de un tema realmente importante como lo es el secuestro. El secuestro podemos definirlo como la privación ilegítima de la libertad de una persona y para cuya liberación se exige un beneficio, bien sea para el secuestrador o los secuestradores o para un tercero. Se configura precisamente el delito en esa forma. Y hay que señalar inicialmente que muchísimas familias en Venezuela han sido duramente golpeadas por este delito. Desde el 2017 hasta esta fecha han ocurrido más de 900 secuestros en todo el país. Precisamente ese fue el año más explosivo con 650 secuestros denunciados ante las autoridades. Como si fuera poco, la cifra aumentó al año siguiente. Y el 17 de julio del 2018, varias personas secuestraron al niño de 11 años, Julio González, estudiante del primer año de bachillerato en un liceo de la urbanización Las Palmas en Caracas. ¿Cómo se produce el secuestro de su hijo? Bueno, siempre hay alguien como cerca de uno en el entorno para que sepan tanto de la vida de uno y esperaron que el niño llegara de clase y lo esperaron afuera de la casa. ¿No fue la doméstica la que de alguna manera contribuyó con el secuestro? No, no, eso fue descartado. Eso fue alguien de amistades cercano a uno. Bueno, entiendo que usted se enfermó como consecuencia de este secuestro. Sí, yo estuve hospitalizada y todo. Y después cuando salgo de esa recuperación es que me animo y pongo la denuncia. Y pongo la denuncia. Y bandas criminales que operan entre la Sierra de Perijá en Venezuela y la Guajira en Colombia tendrían armas de alto calibre y de fabricación propia que potencian su capacidad letal. A continuación un trabajo realizado por nuestros aliados de Impacto Mundo donde les contamos cómo actúan estos grupos. Las bandas criminales venezolanas son reconocidas por las autoridades del país por el tipo y la cantidad de armas de fuego que tienen en su poder. Y muchas de ellas son de alto calibre. La banda El Cagón se hace cada vez más poderosa y gana más terreno en sus negocios como en el control del tráfico ilegal del buche de pescado, la compra y venta de armas de fuego y las zonas donde operan. El nivel de criminalidad, de barbarie, de terrorismo, de estos bárbaros, de estos terroristas. Adelante, video. Una inyectadora en su interior tiene una batería AA. Le colocan tape para que se preserve el ambiente y los elementos. La colocan en esta posición. Debajo está el bidón contentivo de material explosivo y metralla. Cuando la víctima pisa, baja el émbolo y hace contacto con el positivo de la batería y se produce, por supuesto, el cierre del sistema y la activación del detonador eléctrico. La banda de El Cagón es conocida por sus macabras operaciones en los estados de Zulia, Trujillo y Mérida. Pero ya sus tentáculos tocan regiones que están más allá de estas tres zonas de Venezuela. Lo que indica que su poder sigue en aumento. Pero, ¿qué armas tiene en su poder este grupo criminal para cometer sus delitos y para comprar y vender? Las bandas delictivas, todas tienen casi el mismo armamento de guerra. Pero esta mantiene en su poder. Fusiles AK-47. Armas largas tipo Gail. Pistolas 9 milímetros. Granadas de mano. E incluso lanzamorteros. Revisemos sus características. Pistolas 9 milímetros tipo Browin. Armas semiautomáticas. Fabricadas en 1935. Alcance de 50 metros. Capacidad 13 cartuchos. Fusil automático AK-47. Arma de fabricación rusa. Desarrollado en los años 40. Alcance efectivo a 800 metros o más. Calibre de 7.62 x 39 milímetros. Fusil de asalto tipo Gail. Desarrollado en 1960. Disponible en calibre 5.56 milímetros o 7.62 milímetros. Alcance efectivo de 300 a 500 metros. Puede utilizarse de forma semiautomática o ráfaga. Granadas de mano. Bomba con material combustible. Forma y peso adecuado para lanzarse con la mano. Radio de acción aproximado a 10 metros. Este tipo de armas de alto calibre y de guerra son usadas además por el Tren de Aragua e incluso por otras organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La banda El Cagón las compra y las vende. Incrementando cada vez más la lista de clientes y sus ganancias. Pero por sus cómplices las usan para las extorsiones. Asesinatos para mantener el control donde se encuentran sus negocios. Como la pesca de la corvina y distribución del buche. Pero además para quitarse de encima a todo aquel que le estorbe como los funcionarios de seguridad. En la lucha contra el delito desde el Ministerio Público hemos hecho un gran esfuerzo por investigar y desmantelar las bandas dedicadas a la extorsión. La banda El Cagón ya no solo opera en estos tres estados del occidente del país. Sino también en zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela. Donde el mercado de las armas parece estar agarrando auge. Y donde las ganancias siguen siendo millonarias. Amigos, le ponemos punto final a la ronda de Noticias Impacto Venezuela. Recuerda que tenemos un portal abierto para todos ustedes. www.impactovenezuela.com ¡Feliz comienzo de semana para todos! ¡Gracias!